Super Mario RPG es un juego fuera de serie. Ya que nació de una colaboración entre Nintendo y Squaresoft, un choque de dos mundos entre la franquicia insignia de Nintendo y la mejor compañía de juegos de rol, ambos unieron sus talentos para dar vida a esta aventura incomparable. El juego combina el carisma y el humor de los personajes de Mario con la profundidad y la variedad de un juego de rol japonés. El resultado es una obra maestra que no solo divierte con un toque de humor, personajes nuevos y una trama que te atrapa a cada segundo. Super Mario RPG se lanzó en 1996. El juego fue dirigido por Chihiro Fujioka y Yoshihiko Maekawa, producido por Shigeru Miyamoto y con música de Yoko Shimomura. El juego vendió dos millones de copias en todo el mundo y fue el último juego de Mario publicado para la Super Nintendo. Super Mario RPG es considerado un clásico que marcó una época y dio origen a otras sagas de juegos de rol de Mario, como Paper Mario y Mario y Luigi. Con la inminente llegada del remake de Super Mario RPG para Nintendo Switch, nos dimos a la tarea de traer esta reseña, mientras esperamos a tener en nuestras manos este grandioso juego que se estrenará el 17 de noviembre de este año. El argumento del juego nos presenta a Mario, que debe salvar a la princesa Peach de las garras del malvado Bowser. Un momento esta escena ya la hemos visto anteriormente en la saga una y otra vez. ¿O no? Ok después de esta clásica escena, Bowser y Mario salen disparados del castillo. Mario sale por los aires hacia el reino champiñón y aterriza en su casa. Para darnos cuenta que la verdadera amenaza del juego es un malvado mago, rey oscuro interdimensional llamado Smitty. Este malvado invasor que desciende del cielo y destruye la estrella del deseo, una fuente de magia que cumple los sueños de la gente. La mecánica del juego consistirá en reunir las siete estrellas que han quedado dispersas por el mundo de Super Mario RPG. Obviamente el conseguir cada estrella no será tarea fácil, ya que éstas estarán custodiadas por el jefe en turno al cual tendremos que derrotar para poder recuperarlas. La jugabilidad es muy fluida e intuitiva, ya que combina elementos de acción y estrategia en los combates y de plataformas y puzzles en la exploración. En los combates que son por turnos, cuentan con un toque dinámico que permite apretar los botones en los momentos de ataque para hacer un combo, también con los ataques especiales que cuentan con dinámicas más elaboradas, en los que debemos apretar los botones con ritmo como el supersalto, o muy rápido como las bolas de fuego, también cuando nos atacan si apretamos el botón de defensa en el momento oportuno, los ataques enemigos nos dañarán mucho menos. Esto hace que los combates sean más interactivos y divertidos, ya que el jugador tiene que estar atento y reaccionar rápido. El juego cuenta con un sistema de niveles, los cuales podremos aumentar venciendo a los monstruos y jefes que nos encontramos y ganando experiencia, al subir de nivel tendremos la oportunidad de aumentar un atributo de nuestros personajes, como HP, ataque o magia. Además, podremos equiparlos con armas, atuendos y accesorios que aumentan sus atributos. El juego también tiene un sistema de magia que se basa en las flores, algo parecido al MP o Magic Points de cualquier RPG, que son el recurso que permite usar los ataques especiales. El jugador tiene que gestionar bien sus flores, ya que son limitadas y se pueden recargar con objetos o en las posadas echando una siesta. La exploración del juego es muy divertida e interactiva, ya que el juego incorpora elementos de plataformas y puzles, que hacen que el jugador tenga que saltar, empujar, golpear o activar mecanismos para avanzar. Podrás encontrar cofres secretos en lugares elevados o invisibles, puertas secretas en partes del escenario donde no se ven. También cuenta con bastantes minijuegos que hacen muy llevadero y divertido el juego, secretos y coleccionables que incentivan la exploración y nos recompensan con equipo especial, ítems y monedas de oro. Los personajes del juego son muy carismáticos y variados, cada uno con su propia personalidad y estilo de combate. Mario es el líder indiscutible del grupo, capaz de realizar saltos increíbles y usar objetos como martillos o estrellas. Sus ataques son potentes y es el personaje más equilibrado en sus atributos. Malou es un niño nube que puede controlar el clima y lanzar rayos o lluvia a sus rivales. En realidad, es el príncipe del reino de las nubes, él mismo tiene apariencia de nube, aunque en el momento que lo conocemos él cree que es un renacuajo. A lo largo del juego desvelaremos los misterios que envuelven a esta pequeña nube y descubriremos el misterio de sus verdaderos padres. Este personaje tiene las magias más poderosas del juego. Peach, la princesa del reino champiñón, se unirá a nosotros como parte de la historia y nos ayudará con nuestra misión de salvar el reino champiñón. Usando su sombrilla para atacar y sus habilidades curativas para ayudar a sus amigos. Es un personaje con poca fuerza de ataque y en general es más un personaje de apoyo. Geno, es una figura de acción, más parecida a una marioneta, y que es de un pequeño champiñón llamado Gas, que como parte de su deseo una estrella lo convierte en un muñeco de verdad al más puro estilo de Pinocho. En realidad, es un muñeco poseído por un espíritu celestial, que quiere salvar el mundo. Cuenta con ataques y magias muy poderosas, este personaje está más orientado al ataque. Bowser, es el primer juego de la saga de Super Mario donde el grandioso King Bowser, es un personaje que podemos usar, además de que es genial poder jugar con el rey de los Koopas, y que aporta un toque cómico al juego incomparable. Por primera vez veremos a Mario, aliarse con Bowser, su archienemigo, para enfrentarse a un villano aún más poderoso. Este personaje tiene una gran defensa y ataque. El número de jugadores máximos que podrás usar en combate es de tres, por lo cual tendrás que elegir, quien de estos acompañarán a Mario en su aventura, aunque siempre que estés fuera de una batalla podrás intercambiar los personajes. Juntos deberán recorrer un mundo lleno de secretos, sorpresas y enemigos, mientras recolectan las siete estrellas para que puedan restaurar el equilibrio. El juego también destaca por su apartado gráfico, ya que utiliza un estilo pseudo 3D muy vistoso y colorido, que da una sensación de profundidad y volumen. Esto se logró en su época implementando el chip Super FX2, dentro del cartucho, lo cual permitió crear efectos de rotación, escalado y transparencia. El juego tiene un diseño artístico muy cuidado, que recrea el universo de Mario con mucho detalle y personalidad. Los escenarios son muy variados y ambientados, desde bosques y cuevas hasta castillos o barcos piratas. Los personajes y los enemigos tienen unas animaciones muy expresivas y divertidas, que reflejan sus emociones y acciones. El juego también tiene unas escenas cinemáticas muy espectaculares, que narran los momentos más importantes de la historia. Parte integral del éxito del juego fue su banda sonora, compuesta por el genial Yoko Shimomura, el juego cuenta con melodías inolvidables. La música del juego es muy variada y acorde con cada situación, desde temas alegres y pegadizos hasta temas épicos y dramáticos. La música también hace referencia a temas clásicos de la saga de Mario, como el tema principal o el tema de las estrellas. El juego también tiene unos efectos de sonido muy buenos, que acompañan a las acciones y los ataques de los personajes, facilitando el uso de ataques especiales, la defensa y ataques perfectos, ya que el juego aprovecha en todo momento la sincronización de la música y su ritmo con las acciones de los personajes y los enemigos. El juego no tiene voces, pero los personajes tienen unos sonidos característicos que les dan mucha personalidad. Es una joya querida por muchos y hasta cierto punto infravalorada por otros, al ser un juego que requiere de horas de exploración, resolución de puzzles y peleas por turnos, no fue un juego que atrajera al sector menos jugón. Sin embargo, para nosotros no hay spin-off que dejar a la bandera más alta que Super Mario RPG. Sobre todo, colaborando con un estudio externo a la propia Nintendo. Super Mario RPG es un juego imperdible, uno de los juegos más ingeniosos y creativos que vimos pasar por nuestra Super Nintendo, un juego lleno de profundidad en sus personajes, una historia original que se adaptó perfectamente al universo del fontanero más famoso. Aparte de ser un juego excelente en todo lo que es el apartado de jugabilidad, música, desarrollo, guión, gráficos y un largo etcétera, para nosotros definitivamente es un juego muy gracioso y divertido, en el que las risas no pueden faltar, muy disfrutable para niños y adultos y por supuesto un juego que debe estar en la colección de todo seguidor y fan de Mario. Lo consideramos un proyecto que fue muy arriesgado en su época, al juntar el mundo de las plataformas con el de los RPG y afortunadamente obtuvimos una fórmula ganadora. Si quieres vivir una experiencia única, emocionante y por supuesto divertida y entrañable, no lo dudes y prueba este juegazo. Te aseguramos que no te decepcionará ni un poco. Llegados a este punto te agradecemos por haber dedicado tu tiempo a ver nuestro contenido y te invitamos a suscribirte a nuestro canal para mantenerte al tanto de todas nuestras publicaciones. Si el vídeo ha sido de tu agrado, te animamos a darle me gusta y darle clic a la campanita para recibir notificaciones sobre los nuevos vídeos. Y cuéntanos en la sección de comentarios qué es lo que más te gusta o no de Super Mario RPG. Gracias.